En riesgo ya de ser inhabilitados por incumplir con el pago de demandas laborales están los alcaldes de Lerdo y Pueblo Nuevo. El primero de ellos incluso pidió al Congreso un crédito de 144 millones de pesos para pagar adeudos que se heredan desde la administración en Lerdo de Rosario Castro, actual coordinadora de Gabinete Estatal y que hasta el momento no se ha pagado. Pero en este caso específico del municipio de Lerdo, como está pidiendo 144 millones de pesos para pagar laudos, no es posible. Entonces ese crédito no va a pasar, no se le va a prestar dinero al municipio de Lerdo, tendrá que ver cómo lo consigue el dinero para pagarle a los trabajadores, porque si no podemos inhabilitarlo, destituirlo, incluso a todo su cabildo. Pero también está latente el caso de Pueblo Nuevo donde si no pagan las próximas horas será inhabilitado. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso de Pueblo Nuevo? El Tribunal Laboral instruyó que se pagaran los laudos pendientes, no ha cumplido hasta este momento. De no cumplir en las próximas horas con este pago se estaría inhabilitando en la próxima sesión al alcalde de Pueblo Nuevo y a todo su cabildo. Tiene contadas las horas para pagar, tienen que entender que es una responsabilidad. Cuando una autoridad superior le ordena el pago a los trabajadores lo tiene que hacer y como no lo ha hecho, de no cumplir en las próximas horas estaríamos inhabilitando al alcalde de Pueblo Nuevo. Esto fue confirmado en entrevista por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Iván Gurrola. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.